Pero las clases conmigo los días martes y jueves van a ser full análisis técnico y cuál es mi estrategia para yo jalar el gatillo. Cuando yo digo jalar el gatillo no me refiero a tener una entrada perfecta, sino a saber en qué momento yo voy a hacer el trading. El trading hay que tratar de hacerlo lo más automático posible. Cuando tú ves tus confirmaciones, disparas. Eso es lo que quiero que te entiendan y te aprendan. Y luego testeas el total de tus resultados. Si tus resultados en porcentaje son mayores que tus pérdidas, tus ganancias son mayores que tus pérdidas, entonces tu estrategia es correcta. Ok, equipo, vamos a arrancar ahora. A ver, quiero que me dejen en el chat qué pares quisieran que analicemos el día de hoy. Ok, ya con los que van uniéndose, vamos analizando los pares. Vamos a ver si encontramos en las ahora. ¿Me escuchan bien? Genial, genial. Entonces, ¿qué pares analizamos? Wow, tremendo par. Ok, vamos a analizar el peso mexicano. Yo no lo analizo mucho y no lo pero, pero sería genial. Ok, vamos a comenzar con el peso mexicano. Vamos a ver qué encontramos en el peso mexicano. A ver, vamos a ver. Vamos a ver primero en qué situación nos encontramos en una temporalidad semanal. En una temporalidad semanal, el peso mexicano. Ok, luego tuvo un retroceso hacia esta zona de aquí. Vamos a ver en una temporalidad semanal. Ok, vamos a ver. Probablemente llegas a esta zona de aquí. Probablemente llegas a esta zona de aquí, tres o dos. Ok. Entonces, eso es lo primero que yo veo. Pero bueno, esto no es lo importante ahorita, pero sí me permite tener una perspectiva macro. Si bien la media móvil de 200 está aún por debajo, probablemente esto significa un cambio de tendencia. Este movimiento aquí significa un cambio de tendencia en una temporalidad semanal. Ok. Entonces, hoy vamos a entrar al diario. Yo les digo en serio, la temporalidad que más me gusta a mí es la temporalidad diaria. De verdad, para mí, yo veo la semanal simplemente para ver una perspectiva macro, pero de verdad que la temporalidad que a mí me marca el inicio es la temporalidad diaria. Ok, bueno. Digamos que estamos en toda esta zona acá, en una zona de consolidación. Ok, sin embargo, hemos tenido este movimiento aquí, pero estamos en una zona de consolidación porque miren la media móvil. La media móvil de 200 cruza siempre por el medio. Ok, nunca está por abajo, nunca está por arriba de manera constante. Entonces, hay que tener cuidado con operar este par. Ok, porque ahorita está en un movimiento lateral. Acuérdense que los movimientos laterales no son perfectos, no siempre son perfectos. En algunos pares hacen falso rompimiento. Pero aquí sí estamos viendo un movimiento lateral. Ok, vamos a hacer. ¿Es un hospitalizado al centro de barco en un seminario de inversión? ¿Ahora no estarás en una persona? Esta zona aquí la marco porque es importante. Ok, miren, ha sido un lugar donde el precio antes ha respetado. ha respetado varias veces ha respetado acá, aquí hice un falso rompimiento, aquí lo tocó como en un piso y aquí lo tomó como en un techo vamos a ver en el pasado, y miren, yo estaba viendo el pasado y siempre lo ha respetado miren, eso nos suena muy importante eso nos suena muy importante miren, esto de verdad si yo veo una mini tendencia y hago una excepción de Fibonacci en la onda, esta es una onda de ello esta es una onda de ello 0, 1, X, 1, 2 3, 4 X, 1, 2 2, 3, 4, 5 así es, estamos acá reunidos con el Master Trader Renato Bryson así que mal bueno entonces miren, quiero que vean esto quiero que vean esto para que vean como a veces el mercado se comporta casi casi de manera perfecta y me gusta hacerlo con este par porque es un par que yo no analizo mucho pero que les puede servir bastante miren 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 como se mueve el mercado miren miren Corex Corex es el mercado en 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 el mercado un broker es una profesional que tenemos lo que está acá todo es diferente y la gente me gusta mucho en el mercado miren miren casi como da de manera perfecta todo este movimiento bajista en un día da casi de manera perfecta con este nivel de soporte y resistencia que aparte te da con el nivel 1.618 de la extensión de Fibonacci la extensión de Fibonacci es una herramienta que nosotros nos permite saber hasta qué punto llega la tendencia bien porque nosotros vemos oye sigue la tendencia sí pero la tendencia en algún momento se tiene que terminar no es eterna entonces uno de los métodos que nos sirve para para encontrar el fin de una tendencia es cuando nosotros marcamos techos y pisos pero hay varios techos y pisos en el mercado acá hay uno acá hay otro acá hay otro ¿dónde termina? para eso sirve la herramienta extensión de Fibonacci ¿ok? marcas la extensión de Fibonacci en la primera onda sirve para cualquier para cualquier para cualquier temporalidad ¿ok? yo estoy analizando día de hoy entonces yo marco el 012 eso marco en eso marco en la extensión de Fibonacci 012 y me da hasta el 1.618 normalmente todas las ondas este en cualquier tendencia llegan hasta este nivel el 1.618 ahora algunas llegan hasta este nivel de acá el 2.618 ¿ok? algunas llegan al 2.618 pero normalmente la gran mayoría casi con seguridad y eso es una tarea que ustedes tienen que hacer revisar siempre el pasado revisen el pasado para que se den cuenta que hay patrones que se repiten con el tiempo la única manera de aprender es que si no practica practica miren normalmente la onda 012 termina siempre en el nivel 1.618 luego es un retroceso hasta el nivel 61 61.18 y luego sigue por ahí que el retroceso hasta el nivel 2.18 hasta acá o a veces lo toma esto como un lo toma esto como un piso e inicia la tendencia alcista pero para esto sirve la herramienta extensión de equivalencia ok ahora que hemos analizado ahora de que probablemente de que probablemente esto de acá esto de acá sea una corrección la corrección A B C no miren nos dio exacto casi con el nivel 50 con el nivel 50 ok nos dio casi exacto con el nivel 50 para iniciar luego su tendencia bajista se acuerdan que nosotros en una temporalidad mensual habíamos determinado de que esto iba a ser un movimiento está en un movimiento bajista en una temporada semanal que bueno es la corrección ABC llegó hasta este nivel 50 ahorita probablemente sigue el movimiento bajista hay que esperar ok porque eso es lo que hay que esperar que por lo menos llegas a esta zona ok si llega a esta zona no la va a romper de manera inmediata lo que va a hacer va a ser va a tener un retroceso hasta el nivel 27 hasta el nivel 1 y probablemente ahí caigas hasta acá ok ahora si vamos a entrar a una voy a eliminar este acá porque estoy analizando en mano vamos a operar en 4 horas vamos a ver si encontramos una de mis confirmaciones es una de mis confirmaciones es si yo encuentro sobre eventos sobre compra en el RCI si yo no encuentro sobre eventos sobre compra en el RCI yo no ingreso pero yo no opero en diario hago mi análisis macro en diario luego me voy a 4 horas acá perfecto entonces ¿qué encontramos acá? acá si encontramos se encuentra una consolidación más brava ok ok vamos a ver si encontramos una divergencia hay una pequeña divergencia en esta zona mire pero vamos a poner otra este color este color me gusta para la divergencia acá y acá se dan cuenta vamos a ver si esta zona está usando con un copio resistente está sobre vendido en las bandas de Bollinger sí un poco está miren está un poco alejado de esta zona acá hay 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 este hay sobre hay sobre venta en el RCI hay divergencia en el RCI vamos a ver si no con un soporte de resistencia este es el análisis que yo hago ok luego yo jalo el gatillo si es que el número de pips a mí me conviene pensando con un soporte de resistencia a ver acá fue piso 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 en algún momento fue techo más o menos en esta zona acá todo esto son acá todo esto son acá todo esto son acá ok hasta dónde más o menos podría ir el precio en una mini corrección más o menos iría hasta el nivel 38 de este minimovimento ok yo entraría acá en esta zona ojo equipo yo ahorita si ganaría si ganaría el gatillo ok más o menos sería 1,2 o un 1,3 ok porque quiero que entiendan esto primero porque el precio siempre hace estas cosas de acá el precio no siempre baja así no baja de manera directa así siempre hace movimiento es decir nosotros nos encontramos en una tendencia bajista sí pero nosotros ahorita nos encontramos en un nivel donde probablemente el precio pueda subir hasta una zona como pullback operar el pullback para luego operar el retroceso también entonces la entrada arriesgada ahorita sería poder entrar en una compra ¿por qué? no es porque estamos entrando lo loco primero está sobrevendido sobrevendido en las bandas de bollinger sobrevendido en el RCI tiene divergencia ok los mínimos del RCI están al alza y los mínimos del precio están a la baja entonces mande RCI una divergencia así que probablemente haya una subida ¿va a haber un cambio de tendencia? no creo que haga un cambio de tendencia lo que va a haber va a ser un pullback entonces nosotros tenemos que determinar hasta qué punto puede llegar ese pullback y cuál sería mi riesgo mi riesgo sería marcando esta zona ok marcando toda esta zona sería por debajo de acá más yo creo que podríamos sí yo creo que este sería este sería este sería mi stop loss ok mi take profit sería mi take profit 1 sería en el nivel 23 y mi take profit 2 sería en el nivel 38 y mi take profit 3 sería en el 61 ok mira son de stop loss son 922 en el peso mexicano en el peso mexicano creo que como aparece aquí ¿quién opera el peso mexicano que me pueda decir cómo se calcula el tema de Pips acá? ¿se calcula con este número de acá 922 o es 92 Pips? ¿alguien opera el peso mexicano? ¿no? creo que no hay el peso mexicano ¿quién pide? ¿José? ¿José te va a ver el peso mexicano o no? ¿José te va a ver ¿José te va a ver ¿José te va a ver justamente por eso porque si tú no hay un día el peso mexicano no hay un peso mexicano por eso no hay un peso mexicano no hay un peso mexicano bueno ahí responde bueno estos son los parámetros ¿ok? ahora ¿cuál sería mi otra entrada? ¿no? 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 ah bueno bueno ¿cuál sería mi entrada digamos que cuál sería mi entrada menos arriesgada? sería en la zona del 50 yo pondría un yo pondría un sell limit en esta zona acá en stop loss por aquí ¿ok? y mi take profit si sería por esta zona acá ese sería un movimiento 1.4 ¿ok? porque acuérdense que en una temporalidad mayor nosotros estamos en una tendencia bajista este sería mi esta sería mi esta sería mi esta sería mi entrada digamos que en sell limit así yo agarraría el precio ahorita que va a ser un pullback yo lo agarraría cuando va a ser el ahora si a ustedes les parece esto muy riesgoso porque en realidad la tendencia es bajista entonces esperen este movimiento acá el sell limit ¿ok? igual les voy a pasar pero para los que quieren los que operan el peso mexicano entonces a ver ¿cómo irá? lo que lo hace con un bloque de notas entonces lo que notas la única forma que se ve ahí está luego al final voy a pasar todos los los hay un otro miren pares así fuertes pueden operar a partir de 500 dólares si tu cuenta es menor de 500 dólares opera los pares mayores todos los que tengan dólares ¿por qué? porque el cálculo del PIB es el mismo un PIB es en un lote en una cuenta estándar un PIB son 10 dólares ¿no? o un PIB puede ser un dólar un PIB puede ser 10 centavos de dólar en cambio con otros pares digamos que eso varía un poco es la verdad se lo digo de manera sincera si su cuenta es menor de 500 dólares solamente oferen pares mayores ¿ok? bueno hay una probabilidad de compra ahorita hay una probabilidad de compra es más ¿saben qué voy a hacer? vamos a hacer un seguimiento de eso ¿ok? voy a hacerlo ahorita con mi broker voy a ver si bueno creo que a partir de la próxima clase ¿saben qué voy a hacer? voy a hacer un seguimiento de las entradas que les mando ahora ¿ok? lo voy a hacer con es más vamos a comenzar a operar a partir del MetaTrader que vamos a operar a partir del MetaTrader 4 o sea del mismo broker que yo utilizo obviamente no es mi cuenta real porque digamos que sería mucho riesgo porque yo no analizo así tan rápido pero sí digamos que podríamos hacerlo con creo una cuenta demo y hacemos un seguimiento de semana para semana como van las entradas que yo les mando aquí en vivo ¿ok? porque vamos a hacer eso ahora full entradas en vivo pero miren les quiero enseñarme estrategia mi estrategia es esa utilizo los indicadores cuando jale el gatillo yo ahorita jalaría el gatillo si gano gano 3 si pierdo pierdo 1 no pasa nada ahora yo no le entraría porque yo no opero este par pero mueve bastante flips así que para mí pero bueno ahí lo tienen luego se los envío de otro par quisieran que analicen un par que se puedan operar pero esto ha sido les quedó claro cómo es que yo utilizo las excepciones de Fibonacci o digamos que les parece muy difícil este les parece muy difícil o porque creo que había llevado un trato con usted sobre sobre que las clases iban a ser directas a análisis técnico quiero que me comenten todos a ver qué opinan o algunos no entienden nada pero el doctor sale de la universidad se sale muy suave pero si acá hay una cosa pregunta que no se puede ver pero ya ahorita pero ya ahorita el mundo ya se va a acabar bueno solamente 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 comenta este Ronald y José los demás están ahí bueno mal entonces bueno sigamos vamos a ver en una hora que viene quiero ver porque yo últimamente quiero operarme en 4 horas porque así siempre escribo en la búsqueda de más libertad si también hay divergencia en el en el en el siempre escribo en la búsqueda de más libertad o sea antes yo operaba en H1 y yo yo miraba mi metapé de cada hora pero opero en H4 y miro mi metapé de cada 4 horas a riesgo más pips ok pero con una gestión de riesgo no importan los pips que de riesgo al final es lo mismo no te preocupes ahorita analizamos el euro ya vamos a analizar el euro no se le importó como vamos a ver en diario yo esto lo veía como una potencial compra si miren el euro maneja un patrón miren quiero que ustedes me digan que patrón ven qué patrón ven qué patrón ven cuál es el patrón del euro comenten por favor no cuál es el patrón que ustedes ven luego de exacto van a hacer un movimiento con solida exacto eso es lo que hace el euro quiere decir que siempre va a ser así no si no todos serían millonarios ok no siempre va a ser así pero es un patrón o sea las probabilidades nos indican eso ok acá acá se nota más que en otros pares miren acá hay otra consolidación acá hay otra consolidación a ver dónde hay más consolidación miren esta consolidación esto seguro en una temporalidad semanal no es una consolidación fuerte ta 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 cae ta 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 su o sea es muy notorio es muy notorio entonces aquí va todo esto y que probablemente ahorita ¿qué estamos viendo aquí? miren miren el par yo creo que esto va hacia arriba ¿por qué? porque me rompí esta zona aquí para los que se han conectado a las clases anteriores saben de que yo analicé de que esto probablemente va a ser el 0, 1, 2 ya que estemos viendo un movimiento del 2, 3 pero va a ser un movimiento vacío ¿no? miren va a ser acá 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 y en algún momento va a romper o sea yo ya tengo marcado en mi análisis esta zona acá ¿cuál es la zona muy importante en el euro? la zona importante en el euro es esta de acá este de acá una vez que a mí me rompa esto y no solamente porque me rompe sino porque ahorita les voy a decir por qué una vez que me rompa eso a mí ya yo puedo entrar en una copa pero yo les soy sincero yo no opero romper retroceso acá antes yo operaba así ahora yo no opero así ¿ok? yo le encuentro una lógica la lógica es esto este es el 0 1 2 3 4 y probablemente llegas a esa zona acá ¿ok? pero en este 0 1 2 voy a hacer este de acá ¿ok? para los eso es lo que yo veo que va a pasar yo veo una potencial cómoda pero vamos a ver a ver cómo está el RCI bien vamos a ver el RCI bueno mi diario está normal está dentro de la zona del 30 70 ¿ok? vamos a ver en 4 horas eso es lo que voy a ver ¿ok? veo de que está tocando varias veces estas zonas aquí esas zonas aquí esas zonas aquí todo eso ¿ok? ¿y cuál es mi zona de consolidación? esta de acá hay una de acá ¿ok? esto esta es la zona esta es la zona interesante a ver ¿yo qué esperaría acá? voy a ver si está sobre acá tampoco está el punto importante de entrada era en esta zona acá acá hay un movimiento alcista de máximos en el precio y hay un movimiento bajista en el precio está sobre sobre comprado este es el movimiento más o menos de esta zona acá ¿cuántos pips se movían? o sea ya pasó lo agarrabas desde acá movías más o menos uy es que estamos en H4 casi 100 pips y ponías tu stop loss por encima de esa zona lo abrías acá ponías tu stop loss aquí yo no agarré esto aquí no lo agarré más o menos hacíamos 1 o 2 pero ahorita vamos a ver hasta dónde va la expresión de tu ganancia 0, 1, 2 miren me da casi perfecto en el nivel 2.27 el máximo es que lo hago me sorprende porque me da siempre con un nivel importante ok esto normalmente bajó hasta el nivel 1 y fue casi perfecto y luego va a volver a subir ahora como el precio creo que va a consolidar como el precio creo que va a consolidar probablemente baje hasta esta zona aquí así que cuál sería la entrada yo sé que hay bastantes clips bastantes clips digamos que bastantes clips que faltan aún pero esa sería la entrada esa sería la entrada y llegas a ese nivel de acá es esta y a ver digamos que si yo hago un Fibonacci bajista hasta casi un poco porque no llegó llegó a este nivel no este Fibonacci está bajando esta esta estructura de Fibonacci se está bien bajando el precio creo que va a llegar hasta este nivel va a tocar la media móvil ok lo va a tomar como lo va a tomar como un lo va a tomar como un piso a la media móvil pero luego se hace un movimiento ok así que hay que esperar ese movimiento teórica de verdad con esto haría scalping pero no operaría largo porque si yo opero porque la tendencia de acá es mayor el diario es alcista así de que la única manera de que Judy se perdió una venta es acá ahorita ya es riesgoso porque la gente tiene que saber seguir más a la función así se participan más a la gente entonces dentro de la gente de la gente mira la persona de tu lado es que la gente está aquí y tepe más o menos sería hasta esta zona acá hasta el 1.16211 más o menos estoy del 16 1.16211 claro tú has entrado en la divergente no 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 sigue 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 el movimiento sigue el movimiento probablemente llegue hasta aquí o hasta aquí ahora yo por qué no entraría en una venta porque yo veo potencial movimiento en la centralidad diaria esto se va a ir para arriba lo que no se sabe es cuándo si ya digamos que estás en ganancia ves atando parcial o sea pongo stop loss a precio entrada y no pasó nada no hay nada más feliz en el mundo que poner tu stop loss a precio entrada cuando yo puedo poner mi stop loss a precio entrada en ese momento yo estoy feliz 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 porque sé que no corro con un riesgo así feliz como talía claro ahora yo les estoy diciendo este yo les estoy diciendo este esto de cuatro horas porque para los que recién se ponen tampoco porque siempre estoy en la búsqueda de mayor libertad para mí el trading es libertad a mí me gusta hacer otras cosas amo el trading pero no me gusta y nunca me gustó mucho trabajar así que yo siempre busco la manera de ser mucho más efectivo en menos cantidad de tiempo para poder hacer otras cosas entonces por eso que ahora opero en cuatro horas bueno en realidad más tiempo opero en cuatro horas ¿por qué? porque veo el metatredo solamente cada cuatro horas veo a las ocho a las doce a las cuatro a las doce o sea lo veo solamente cuatro veces ¿cuánto? 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 pero bueno yo estoy despierto solamente doce o dieciséis solamente lo veo cuatro veces es por eso que me gusta operar en cuatro horas o sea a lo que voy ahorita si quieren entrar en una venta yo les diría que no aún probablemente el precio llegue hasta acá sí yo creo que el precio va a llegar hasta acá o va a llegar hasta las pero yo en este par solamente voy a operar compras solo voy a operar compras sobre todo porque estoy viendo que históricamente el euro ese siempre me ha hecho consolidación la consolidación es fuerte y esto va a ser un movimiento fuerte el euro ese es un movimiento fuerte miren yo muevo yo he hecho el 012 de un mínimo movimiento pero la verdadera la verdadera ondas x12 es esta de acá y si yo lo marco y si yo lo marco con extensión x hasta acá este sería mi onda x12 con una temporalidad diaria bien hasta donde va va miren miren nos da miren y eso es lo que me gusta es la exactitud de los niveles de tu barra yo marco esta zona y me da la zona del piso de la antigua consolidación fuerte o sea yo creo que el precio va a llegar acá más yo estoy en una posición desde acá desde acá yo estoy en una posición en compra porque en un movimiento ya position trader esto va a llegar a 100 puntos y pero miren yo estoy desde este punto más o menos en no en el x12 yo estoy desde acá bueno en realidad creo que yo consideraba antes este mi x12 ok luego el mercado me dijo no mario este no es tu x12 tu x12 es esta de acá ok así que yo estaba acá en positivo bajó estaba en negativo y ahorita estoy en positivo en este momento ok pero probablemente el precio vuelva a caer porque va a ser así va a ser una consolidación para luego romper así que ¿cuál sería mi entrada? vamos a marcar el nuevo fibonacci ¿qué pasó? ¿te lo tomaste personal? ¿te lo tomaste? miren me da miren esta zona acá me da con un nivel 50 entonces el nivel 0 me da con el nivel 50 de un retroceso de fibonacci y el retroceso de un H de movimiento alcista si ustedes quieren entrar en este movimiento en este movimiento de compra en este movimiento alcista con seguridad digamos que pongan un buy limit acá el stop loss por debajo del 61 más o menos unos 90 pips de stop loss y obviamente se van ya hasta esto mueve un montón nos vamos nos vamos hasta más o menos 600 pips ok más o menos 600 pips de take profit esta es la entrada que yo estoy buscando ojo yo estoy desde acá ya resistió esto he estado en positivo estoy en negativo y ahorita estoy en positivo todo esto pero yo creo que va a volver a caer para volver a subir este va a ser el último movimiento va a ser va a completar va a completar esta consolidación del euro ahora puede ser que de acá no más suba si también uno no puede digamos que predecir con un mercado pero si uno ve la probabilidad de que siempre ha pasado en el pasado con el euro de que ha habido consolidaciones así que probablemente aquí también hay una consolidación ok así que hay que esperar acá todavía faltan un momento faltan como 120 pips ok faltan como 120 pips si ustedes quieren ingresar en una venta se puede ir no, Mario quiero ingresar en una venta perfecto esperen al retroceso si esto rompe acá si esto rompe acá equipo si esto rompe acá llega sí o sí hasta el nivel 50 hasta acá sí o sí si eso rompe llega hasta ahí sí o sí ok si esto rompe acá es una venta pero hasta esta zona acá y luego agarran la compra ok esto se lo voy a enviar también se lo voy a enviar este al grupo acá también ya el precio de una venta sería en 1.6173 claro podríamos poner un buy stop no diré un sell stop un buy stop acá no acá es un buy limit porque estamos esperando que caiga rebote y suda un buy stop sería por esta zona exacto si ustedes quieren entrar con un buy stop sería acá más o menos en el cuando rompa toda esta zona acá en el 1.7856 si rompe esta zona acá ya es una compra rompió y se va con todo para mí si quieren entrar en una compra el buy stop sería en esta zona acá en el 1. yo lo pondría en el 1.17900 el buy limit va acá en 1.5282 y digamos que mi entrada en venta corta sería acá pero yo no entré bien corto por favor de verdad que lo veo un poco riesgosa la venta si ya están ganando con lo que mandó el patrón del escáner armónico normal pueden seguir y pueden ya ajustar los top los apresos en cada ok bueno equipo eso sería todo por ahora espero de que les haya servido de utilidad tenemos una entrada en el peso tenemos una más posibles entradas en el euro yo el euro lo estoy analizando mucho me está dando bastantes pips a mi el euro y de verdad que yo lo veo en compra hay minimovimientos en una hora obviamente yo estoy analizando en cuatro horas hay minimovimientos en una hora por supuesto ok así de que aprovechen esos minimovimientos si es para usted de la tranquilidad pero yo estoy buscando una compra grande en el euro una compra grande en el euro ok así que bueno equipo eso sería todo por ahora nos vemos el próximo jueves de nuevo analizar reparen que pares que es lo que quieran ok que pares son los que quieren que canalicemos para para seguir mandando alertas las las clases conmigo los martes y los jueves van a ser entradas en vivo en el euro donde encontré una entrada en vivo en el peso necesitamos 100 pero acá hemos encontrado un envío ok y a partir del próximo jueves voy a hacer el seguimiento con una cuenta voy a crear una cuenta exclusiva para hacerlo en el metro 3 del 4 y para ir viendo como van evaluando los pares que analicen ok así que bueno eso sería todo cuídense un montón nos estamos viendo el próximo jueves un depara de ver yo Gracias por ver el video.